En primer lugar, vamos a pasar a votar el acta de 9 de febrero. ¿Votos a favor? Se queda aprobada por unanimidad. Pasamos a votar el acta de 9 de marzo de Ensule. ¿Votos a favor? Se queda aprobada por unanimidad. El acta de 9 de marzo de 2017 de Leganés Gestión de Medios. ¿Votos a favor? Se queda aprobada por unanimidad. ¿Votos a favor? Dos, tres. ¿Votos en contra? Abstenciones. Pues el resto. ¿Queda aprobado? Pasamos a votar todos los reconocimientos extrajudiciales de golpe. Los 15. ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? Ocho. ¿Votos en contra? A ver, son seis y seis, doce. Dieciséis. Quedan rechazados todos los reconocimientos extrajudiciales de créditos. Primero vamos a votar que se quede sobre la mesa el expediente de modificación, que es lo que ha solicitado, pues, dos concejales, me parece. ¿Votos a favor de que se quede sobre la mesa el expediente? A ver, seis, doce, ¿no? Trece. Trece. ¿Votos en contra? Siete. ¿Abstenciones? Siete. Se queda sobre la mesa el expediente. Pasamos al debate del punto número cinco, que se retira. Ahora no lo puede leer. Bueno, que está buscándolo. Pasamos a votar el expediente de modificación presupuestaria. ¿Votos a favor? A ver, siete, ocho, catorce, quince, quince. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Uno, seis, diez, doce. Queda aprobado. Queda aprobada por unanimidad. Pasamos a la siguiente. Votos a favor. Votos en contra. Ocho. ¿Abstenciones? Trece. Queda rechazada. Vamos a pasar a votar la moción de apoyo a los dos de la lealtad. ¿Votos a favor? Votos en contra. ¿Abstenciones? Queda aprobada la moción. ¿Abstenciones? 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 Gracias por ver el video.